Música Pronóstico del tiempo para la tarde del lunes, en el Caribe luce con mayor nubosidad y posibles lluvias moderadas al norte de Magdalena, Atlántico, el suroccidente de Córdoba, sur de Bolívar y al norte del Cesar, con posible actividad eléctrica y oviznas en el resto de la región. Música Sobre San Andrés es posible que caigan también algunas lluvias durante la jornada. Para el Pacífico aumentará la intensidad de las lluvias en sectores del oriente y norte del Chocó y sobre el litoral del Cauca y en el Valle del Cauca, y cielos nublados con lluvias de menor intensidad posibles para el resto de las poblaciones. Hacia los Andes colombianos tenemos condiciones nubosas con lluvias en el occidente y centro de Antioquia, suroriente de Santander, al noroccidente del altiplano Cundiboyacencia, e incandos en Vizaralda. Si bajamos a la Orinoquía, las lluvias se localizan al oriente del Bichada, con menor intensidad al occidente del Meta y Casanare, mientras que en el resto de la región se espera tiempo seco y nubosidad variable. Desde el sur del país, las condiciones no varían mucho con lluvias en Guaynía, Guaviare y sectores del norte de Baupés. Para la capital se prevé una tarde con cielos mayormente nublados y lluvias de variada intensidad en diferentes sectores. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en Córdoba, Caldas, Rizaralda y Cundinamarca. Alerta roja por incendios forestales en algunas zonas de Nariño. Alerta naranja por derrumbes en varias regiones del territorio nacional con excepción de la Amazonía. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe y en el Océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.